Y vamos a otro punto del país que también sufre afectaciones, que es Boyacá. Allá desde anoche se activó un incendio forestal en zona rural del municipio de Genizano que mantuvo en ascuas durante varias horas tanto habitantes como organismos de socorro. Hoy llegó un helicóptero para tratar de liquidarlo en su totalidad. Jairo Niño, buenas tardes. ¿Qué poblaciones continúan con emergencias por incendios? Hola, buenas tardes. Lo que ustedes observan en este momento es ese incendio forestal que se registra desde el día de ayer en zona rural del municipio de Genizano donde hasta el momento, según las autoridades, van 17 hectáreas de vegetación afectada. En este momento continúan algunos focos activos en la parte inferior de la montaña donde los organismos de socorro junto a apoyo aéreo continúan trabajando. Pero como usted lo dice, son varias las emergencias que se registran en esta zona del país. También hablamos del municipio de Susacón, que concentra gran parte de este momento la atención de las autoridades. Un incendio de tres días y que hasta el momento ha afectado más de 100 hectáreas de vegetación y bosque nativo. También por otra parte hablamos del municipio de Sogamoso, donde está controlado el incendio en 80%, pero también se habla de por lo menos una afectación de 30 hectáreas. La tarde de ayer se convirtió en un infierno para la comunidad de Genizano en Boyacá. Cuando todo parecía mejorar en la madrugada de hoy, los fuertes vientos alimentaron el fuego que volvió a fortalecerse. Viviendas, líneas de alta tensión y un gasoducto estuvieron en riesgo. Una cosa impresionante, uno no puede describirlo, es como un infierno, mejor dicho, porque las leguetadas de candela salen y eso se lleva toda la vegetación que encuentran. En menos de segundos aparece en cualquier cantidad de tierra. Hasta el momento serían 15 hectáreas afectadas. Sobre las 9 de la mañana llegó el apoyo aéreo a la zona. La preocupación más grande era por el pase del crudo que pasa por acá, también como el nafta que pasa por otro tubo que pasa por acá, eso era la preocupación más grande que había. Por tierra y aire se sigue trabajando en las veredas Palenque y Colorado de esta población. El incendio está controlado en un 70%. Nada de quemas controladas, es imposible poder controlar una quema en este momento con este verano tan duro y estas altas temperaturas. Yo sé que eso se acostumbra para preparar la tierra para los cultivos, pero por vía de suyita no lo hagan en esta temporada. A los alcaldes y a los municipios, por favor, activa rápido los consejos municipales de gestión de riesgo. No esperen a que llegue la catástrofe. Y el incendio forestal que se registra en Sogamoso, en el Cerro del Alto del Burro, está controlado en un 80%. La situación más compleja se presenta en Susacón, donde se completan tres días de emergencia y unas 110 hectáreas de vegetación y bosque nativo quemadas. Ya van 100 hectáreas quemadas en este incendio de cobertura vegetal presentado acá en el municipio de Susacón. Nosotros desde el gobierno departamental hemos estado articulando con los tres cuerpos de socorro para que estén inmediatamente acá en el punto. Tenemos actualmente unos puntos calientes. Tenemos ya acá el Bambi Buki, dispuesto por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En lo que va del 2024, Boyacá ha perdido más de 500 hectáreas de vegetación por incendios forestales. Las imágenes que ustedes observan en este momento son las descargas que viene haciendo un helicóptero del Ejército Nacional en el zona rural del municipio de Susacón, donde se viene presentando esta emergencia desde hace tres días y donde continúan trabajando por lo menos 50 personas entre comunidades y diferentes organismos de socorro para tratar de liquidar cuanto antes este incendio forestal. Kindобы. Es decir, es decir, dec prep investigación. Es decir, 시�amos